Un rayo de sol, con un rayo de luz, con un rayo de amor. Mi mago es tan sentida por un rayo de sol, por un rayo de luz, por un rayo de amor. Mi mago es tan sentida por un rayo de sol, por un rayo de luz, por un rayo de amor. Mi mago es tan sentida por un rayo de sol, por un rayo de luz, por un rayo de amor. y mal está encendida por un rayo de sol, por un rayo de luz, por un rayo de amor. Y mal está encendida por un rayo de sol, por un rayo de luz.